¡Aplausos! 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 Como todas mujeres, tengo algo en común. Soy celosa del hombre que amo, soy un amante real. Impetuosa, rebelde y voraz, caprichosa, violenta y ahogada. Como toda mujer, como toda, como toda mujer, a menudo me da. Por callar injusticias y luego llorar en silencio. Explotar por alguna idiotez, verme mal de cabeza a los pies. Como toda mujer, como toda, como toda mujer. Yo me entrego al amor sin medida, sin tiempo y con todo cuando alguien me quiere. Como toda mujer, como toda mujer me emociona, una flor, te quiero mil cosas. Como toda mujer, como toda mujer. Soy la guerra y la paz. Si ocupar mi lugar, no permito que nada me engañe. Atropiezo, me hice coraje, no soy fruta prohibida de nadie. Como toda mujer. 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 Yo me entrego al amor sin medida, sin tiempo y con todo cuando alguien me quiere. como toda mujer. Como toda mujer, como toda mujer. Como toda mujer me emociona, una flor, te quiero mil cosas. Como toda mujer. Como toda, como toda mujer Soy la guerra y la paz Si ocupar mi lugar no permito que nadie me engañe A tropiezos me hice coraje No soy fruta prohibida de nadie Como toda mujer Como aquella Y usted Gracias